Me encantaría saber usted por qué es conocido en este país Milena Zárate destruye a Santi Lesmes Tras la última gala de Reinas del Show, Milena aseguró que nadie conoce a Santi Lesmes Milena Zárate se presentó en vivo tras la última gala de Reinas del Show 2 Y destruyó a Santi Lesmes por su comentario y el puntaje que le dio debido a su presentación En la última edición de América Hoy, la concursante del programa de Gisela Valcarcel Se mostró indignada al hablar del jurado y así le dio con palo al español Asegurando que nadie sabe quién es La prensa lo conoce solo por lo que habla Santi es un faltoso No conocemos ninguna cosa que haya hecho, sino por la lengua vípera que tiene, señaló Ahora, el señor Santi, señor Santi, yo le voy a decir una cosa A mí me encantaría saber usted por qué es conocido en este país Porque hasta ahorita no conocemos ninguna obra que se haya saltado a los titulares por una obra O por un musical que tú hayas hecho No, tú estás ahí por la lengua vípera que tiene Así mismo, la también cantante manifestó que Santi Lesmes maltrata a las mujeres Y que debería respetar a las concursantes de Reinas del Show al momento de hacerle críticas Es una persona que siempre habla mal de las mujeres Me faltó el respeto Lo que él dijo no es una crítica Finalizó Milena Zárate Gracias por ver el video No olviden de suscribirse Activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye De las mujeres